Namaste, tengo una frase desde la primera vez que vine a la India que dice No es lo que vas a hacer a la India, es lo que la India hace con vos Hoy les cuento una historia de eso Antes de contarles lo que hizo la India con alguien que conozco Quiero decirles que este canal está para que todos los amantes de la India de habla hispana Se junten, comenten, compartan estos videos Si todavía no te suscribiste y sos amante de la India, hacelo Solamente cuesta un clic y ya estás suscripta Y si tocas la campanita también YouTube te va a avisar cuando subo los videos Que son todos los domingos en realidad Pero bueno, por si te olvidás que son los domingos cuando subo los videos YouTube te avisa Y también si quieren comentar o contar sus propias experiencias aquí abajo en los comentarios Obviamente lo pueden hacer Y lo más importante, como siempre digo, es compartir Compartir este video con aquellos que les gusta mucho la India y que ustedes conocen Y que les gustaría formar parte de esta comunidad de amantes de este país Vamos con la historia Paula García viajó en 2019 a India con su mamá Después de esa experiencia, que le pasaron un montón de cosas lindas, movilizantes Ella escribió este libro Este libro en donde cuenta su experiencia en India con su mamá Cómo cambió la relación con su mamá durante ese viaje Y también su despedida a su madre que luego cayó enferma y falleció Todo eso en este libro que se llama Tesoro Y que ella publicó en una edición limitada Con un montón de fotografías que sacó en India Y con un montón de experiencias que vivió allí Miren qué bellos todos, todas las fotos y los textos Quiero compartir con ustedes Si quieren conseguir el libro, aquí les dejo el Instagram de Paula Para ver si todavía quedaron algunos Porque ya les digo, como ella hizo una edición limitada No sé si todavía quedarán Pero este libro me emocionó tanto Hasta las lágrimas Porque Paula captó muy bien lo que le pasa a la gente Que es invitada a venir a este país Que siente el llamado O que siente el deseo de venir En su prólogo Y ese prólogo lo quiero compartir en este video ¡Gracias! De la pobreza De la mugre Del olor a basura Del río contaminado De la bosta de las vacas De lo absurdo de comer con la mano Y de lo insoportablemente ruidosa Del tráfico De la crueldad de los niños pidiendo en la calle Del machismo Del trabajo esclavo De los hospitales atestados de gente De que las mujeres tienen que andar injustamente tapadas De que son miles de millones de habitantes De lo peligrosa, caótica e insegura que es En general En Occidente Asociamos al viajar con el placer del ocio y el hedonismo Lo consideramos como sinónimo del disfrute de algo bello Y cuando se habla de lo bueno de la India Se suele escuchar decir que es Mágica Por suerte Nadie nunca me dijo Andá porque te va a despertar lo que tenías adormecido Vas a llegar y se te va a meter instantáneamente Por la nariz El olor a incienso y a sándalo El gusto a las especias y el picante Te van a saturar las papilas gustativas Las bucinas te van a aturdir los oídos Pero ese sonido se naturaliza Así que no pasa nada Es como la música Te vas a sorprender con la calidad Y la belleza de la gente En India Comen Piensan Cantan Bailan Creen Rezan y aman como viven Intensamente Por eso Cuando llegué fue tal y como me dijo una vez un amigo Es como si alguien Vinieran con un electroshock Y te diera choques de vida ¡Wow! Pensé Y era verdad Yo diría que es un cachetazo inesperado Que te dice ¡Hey! ¡Es hoy! ¡Es acá! ¡No es mañana ni pasado! Es tan estimulante e impredecible Que es imposible que pienses Que pueda pasar mañana Porque con los días Ese sentimiento egoísta De fastidio Se diluye Y te sentís como Inserta en un todo Por momentos es la vida misma Toda junta en un instante La integración del contraste De lo bueno Lo malo Lo cruel Lo amoroso Lo lindo Lo feo Lo sublime Lo terrenal Lo trivial Lo sagrado Y eso La eleva Y te expande los sentidos La cabeza El corazón Sí A la India La mazo La rechazás por completo No hay medias tintas Porque sentís que te avasalla Todo es mucho En cantidad Y en dimensión El picante Los colores Los aromas La fe La devoción La gente La injusticia Los rickios Las motos Los autos Los tuk-tuks Y sí Era todo lo feo Que me contaron Y más No se equivocaron Como leí por ahí Es terrible Pero irresistiblemente fascinante Al final Ese país Incomprensiblemente complejo Te dice No hay una única verdad Ni existe un solo orden De las cosas Puede haber otros Y también funcionan Te impulsa A hacerte mil preguntas Y con el tiempo Te puede dar respuestas Namasté India Gracias por mostrarme El significado De la magia Y así es el prólogo De este libro De Paulita Que se llama Nada más Ni nada menos Que Tesoro Gracias Pauli Por escribir esto Tan maravilloso El resto del libro Es increíble También Pero solamente Quería leerles El prólogo Porque la verdad Es que Paula Acercó tanto Su corazón A India Escribiendo Ese prólogo Que quería compartirlo Con ustedes Será hasta el próximo video Namasté ¡Gracias! ¡Gracias!